Bueno, vamos a resolver ahora la ecuación que faltaba en el ejercicio anterior, que es una ecuación con números combinatorios como los otros ejercicios que hemos comentado. Antes de empezar, vamos a hacer un comentario. Si intentamos aplicar la definición del número combinatorio, vemos que las cosas se nos complican un poco. Porque aparecen las variables en el denominador. Lo mismo cuando expresamos el otro número combinatorio, el segundo término del primer miembro. Como vemos, esto es un poco intratable. Ahí va el factorial. Bueno, entonces quiere decir, seguir por ese camino no es aconsejable. Entonces lo que vamos a hacer es tener en cuenta una cosa mucho más simple. Y es la siguiente. Fijémonos que el x tiene que ser menor o igual que 4. Por el significado de número combinatorio. Ya que nos están presentando este número combinatorio del primer término, por ejemplo. Quiere decir esto, que entonces x puede ser 0, o 1, o 2, o 3, o en principio 4. Ahora bien, si atendemos, esto es para 4 sobre x, si atendemos a 4 sobre x más 1, evidentemente ese 4 ya no tiene cabida. Con lo cual, solo la solución debe ser alguno de estos números. El 0, el 1, el 2 o el 3. Bien, vamos a ir probando los números. Bueno, vamos a ir probando los números. Probamos x igual a 0. Entonces tenemos que el primer miembro resulta 4 sobre 0 más 4 sobre 0 más 1, que es igual a 1 más 4 sobre 1. Esto es 4 más el 1 es 5. Ahora bien, 5 no es igual a 10. Por lo tanto, esto implica que 0 no es solución de la ecuación. Ecuación. Este 0 no es solución. Vamos a probar ahora el x igual a 1. Probamos. x igual a 1. Disculpad por la pizarrita. Esta no me va muy bien ahora. Y aparecen estas manchas gruesas de color blanco. Pero ya lo arreglaré más adelante. Probamos x igual a 1. El primer miembro, siempre el primer miembro, nos queda. 4 sobre 1, que es x, más 4 sobre 2. Y esto es igual a 4 más 4 sobre 2. 4 sobre 2 es 6. Y 6 más 4 es 10. Y, como vemos, ese valor numérico del primer miembro sí coincide con el valor del segundo miembro. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Pues que x igual a 1, bueno, o mejor dicho, 1, vamos a poner uno solo es solución o forma parte forma parte de la solución. S1 de ahí forma parte de la solución. Bien, ahora vamos a ver voy a indicar ahí que S1 sí es forma parte de la solución. Vamos a probar ahora el 2. Para eso voy a borrar lo que he escrito antes y vamos a probar el 2. Esto ya también lo puedo borrar. Probamos probamos x igual a 2. Entonces, el primer miembro nos queda 4 sobre 2 más 4 sobre 2 más 1 y esto vemos que es igual esto vale 6 y esto es 4 sobre 3 que es lo mismo que 4 sobre 1 y claro, 4 sobre 1 es 4. Por lo tanto, tenemos 6 este es 6 más ese 4 es 10 y como 10 es el valor numérico del segundo miembro eso nos indica que 2 forma parte de la solución. El valor 2 forma parte de la solución. voy a indicarlo así con una marquita de conforme el 2 forma parte de la solución. Vamos ahora a probar el 3 en el primer miembro ahora tenemos 4 sobre 3 más 4 sobre 3 más 1 esto es 4 sobre 3 vuelvo a escribirlo más 4 sobre 4 4 sobre 3 es lo mismo que 4 sobre 1 y 4 sobre 1 es 4 y 4 sobre 4 es 1 con lo cual esto nos queda 4 más 1 que es igual a 5 pero claro 5 no es igual a 10 que es el valor del segundo miembro por consiguiente esto indica que 3 no forma parte de la solución así que vamos a indicarlo aquí a la derecha marcando con un aspa el 3 por lo tanto los valores que forman parte de la solución son 1 y 2 no hay ningún otro número entero no negativo que sea solución de esta ecuación y aquí terminamos de esta ecuación